El día de hoy nos encontramos aquí en el vivero Polanco con nuestro compañero Juan. Háblanos un poquito aquí de esta planta que estamos observando, Juan por favor. Sí, claro, es un enúfar color melón. Este enúfar se reproduce por rizoma. Entonces aquí lo tenemos en un recipiente con ciertos peces, gupi por ejemplo, para los moscos. Una utricularia que es planta carnívora flotante. Y se ven sus vesículas donde atrapa los microorganismos. Y esta florece sobre todo en primavera. Justo ya empieza la temporada de calor aquí en Morelos y ya empieza el florecimiento de los minúpares. Ok, aquí en vivero Polanco pueden encontrar gran variedad de nenúfares, lotos, salvinia, por ejemplo. Miren, vean toda esta planta flotante acá que tienen. Lenteja de agua también. Gran variedad de plantas flotantes, ¿no? Para estanques, para acuarios también podrían utilizarse. Mosaico. Mosaico. Exacto. Esto es ninfa, ninfoides, color blanco. Ok, miren. Tenemos a sola Carolina, también es una planta flotante. Miren esta que bonita está. ¿Qué tal de cuidado son estas plantas? En realidad, sol directo, cambios de agua semanal. Y, este, de repente le sale alga, entonces yo lo hago manual, pero también le pueden poner glútero al dehido. Con glútero. Las dichosas dosis que recomienden. Ya. Tenemos espada amazónica también para el tema del lacustre. Ahí en emergida la espada amazónica, ahí para que la vean. Es difícil llegarla a ver. Que bueno, que prácticamente así es. Así es como la llegan a vender. Y nada más la sumergen. Correcto. Y te la venden como si fuera sumergida, pero realmente se les da mucho en emergida, ¿no? Ajá, y mira, así se repuso. Ahí está un tallo. Esos son los que les venden ahí en Amorelos, en Amishuca. Exacto. ¿No? No vayan tan lejos aquí. Acá en Amorelos las pueden conseguir. Vamos a ver ahorita también, acá hay un estanque de tortugas. Vamos a ver este estanque, que está muy interesante. Y amigos, nos encontramos acá con un estanque de tortugas. ¿Cuántas tortugas tienes acá, Juan? Son seis orejas rotas y una dermatelis mago. Vean lo grande que llegan a crecer estas tortugas. Ahí para los que llegan a tener, para que tengan consideración. Vean esta tortuga, qué hermosa está. Tiene como cinco años conmigo, cuatro. Ahí está la tortuga. Es una dermatelis. Vean, un poco salvaje. Enorme esta tortuga. ¿Cuántos años tiene contigo, Juan? Como cuatro años. Cuatro años. Y vean el tamaño que está. También acá las orejas rojas, ¿les llaman a estas? Sí, las lechuras japonesas. Ok, vean. Un tamaño. Donaciones, me comentabas, ¿no? Sí, todas han sido regaladas. La más antigua tiene 16 años aquí. 16 años. Sí, todas, todas las. Y todo lo de las plantas empezó por? Por las plantas. Por las tortugas, ¿no? ¿Me comentabas? Sí, justo porque es alimento para ellas. Y vean hasta dónde escaló el hobby llevándolo al siguiente nivel. Como ya sabemos, por acá tiene el mordisco de rana o lechugón, ¿no? ¿También lo llegan a llamar? Llaman el lentejón. Lentejón. Ahí ya se la están saboreando, vean. Por esto fue que empezaste con las plantas, Juan. Sí, de hecho por el alimento de tortuga, que ahorita ya en realidad casi no les doy. Así están, así las venden en el mercado de peces, pero vean el tamaño que llegan a tener. Aquí con buenos cuidados, con una buena área. Sí, todo eso es más fácil y mucha iluminación. Con eso. Por allá tenemos la espada amazónica grande. También lechuga. Esta sí es la lechuga de agua. La conocida lechuga de agua. Así llega a crecer. Enorme. También ahí por sí, también nuestro amigo Juan tiene una página de Facebook, Vivero Polanco se llama la página. Sí, es correcto. También ahí lo pueden encontrar, ahí cualquier duda, él se dedica a venta de plantas para estanques. Sí, hacemos envíos a toda la república igual. Ok, envíos a toda la república. También por Mercado Libre pueden hacer la compra, ¿no, Juan? Sí, es correcto, por Mercado Libre y Facebook. Por Facebook. O venir acá. O venir acá, que se encuentran en Yauhtepec, Morelos. Vean acá, está la tripartita en emergido. Sobre todo ellos se dedican, pues, a la venta de plantas para estanques, ¿no? Sobre todo, sí. Flotante. Flotante. El palustre, como también el papiro este. El papiro, tengo que los tres tipos, el mediano, el pequeño, el enano, y el egipcio. Es este, enorme. Sí, enorme, aquí tres. Y estos son plantas lacustres, palustres. Ok, y acá tienes... También es un enufa que se llama deugueyano. Ok. Que da una flor blanca, ahorita no está floreciendo en este. No está floreciendo. Pero ahí tengo más estancia. Y bastante, bastante caracol. Sí, claro. Hay mucho caracol planorbis. Caracol planorbis. Y estos también se los echas a las tortugas. De hecho, también empecé con caracol porque... ¿Y se lo comen con todo y caparazón a las tortugas? Sí, directo. No le hacen feo. Son como su botanita, sus lentejas. Estas se las echas y al fondo ya se las van a botanear. Sí, de hecho aquí ya se hizo plaga lo que estaba viendo. También si quieren, les podemos enviar. Ahí también, si necesitan caracoles, también hacen envíos. Ahí por Mercado Libre, Facebook, Pibero Polanco. Lo usan mucho para alimentar los pocos. Ah, también ahí. Sí. Esos también son muy... Muy... Llegan a comer mucho caracol. Por acá miren, tripartita de energía. También por ahí tienes unos terrarios. Sí, correcto, también. Hay otras tinas. ¿Esta qué es? Puntaderia cordata. De la familia del Jacinto. Ok, crece muy bonita esta. Esta punta crece muy bonita. Camboba. Camboba, por ahí miren. También si les interesa plantas acuáticas, llega a tener. Oxigenadora, sobre todo la camboba. Ah, sí. Acá es la misma que hay, nada más que en chiquita, ¿no? Exacto. La Libnovium. La Libnovium y esta es Botala. Con Tundifolia. Con su flor. Ok. Esa es solo en emergido. ¿Esta es de Núfares? De Núfares. Es el de Ugaiana que te digo que era una flor blanca. De hecho, allá tengo... ¿Horta la vemos? ¿En los Charis? En los Charis. En emergido. Vean el tapizado que ya hizo aquí, Juan. Sí, este es... Este se ve bonito, esta maceta, ¿eh? Sí, está súper tupida de los Charis igual. Muy bien. Es emergido. Unos bonsais también llega a tener. Bonsais. Todos los productos que llega a tener ahí en Mercado Libre, en Facebook, los llegas a anunciar, ¿no? Subir, Juan. Correcto, sí. Por acá, miren. Se llama Monsarium, por ejemplo, esto. Acá tenemos algo muy fácil de hacer. Y aquí también, pues, la idea es esta, ¿no? Tener diferentes musgos en un poco espacio. Ok, ahorita estás empezando con esto. ¿Este es un nuevo proyecto? Exacto. Esto de apenas le estamos haciendo ahí unas... Unas pruebas, ¿no? Unas pruebas, sí. Por ejemplo, este también de acá. Y ya también tiene musgos. Tiene ahí una... Este... Unas figuritas que florecen de noche. Es muy curioso. Igual este es un terrario cerrado. Este así cerrado y solito, o sea, la misma humedad, la que se evapora, vuelve a caer. ¿No? Con el agua y con esto mismo siguen creciendo las plantas. Se mantiene. Es como un ciclo, ¿no? Un ecosistema encerrado. Y por ahí, pues, un ecosistema ahí se regula. De repente hay que ponerle agüita, pero muy de vez en cuando. Un poco. Acá tenemos también diferentes tipos de musgo en piedra de tesontre. Se empiezan a enraizar y... Me comentabas también que muchos de estos musgos tú los llegas a recolectar, ¿no, Juan? Sí, claro. De repente en algún momento. De viajes que llegas a tener ahí recolectas musgos y por acá los llegas a criar. Y los reproducimos de repente. Que vean este musgo, la verdad, me pareció bien interesante. Vean la forma que llegan a tener. Los musgos tienen bastantes formas. Hay mucho musgo también. Sí, sí. Muchos tipos de musgos. Mucho, mucho de musgo. Esta, miren, la cuba acá también, Juan, le metí un poco de cuba. Sí. Solamente que me comentabas que no le da tanta iluminación y por eso se alza, ¿no? Ajá. Pero también ahí anda la cuba. Se da bien. Que en la cuadra luego no se logra tanto. Unos bonsais también por acá. Este sobre todo es que ya se secó. Vean, vean, qué bonito. Muy bien. Y también tiene acuarios, Juan. Este acabo de plantarlo. Este es nuevo, este acuario, está apenas proyecto nuevo. Era un vejita que tenemos ahí de recuerdo de una fiesta. Muy bien. Es que de otra, buena casa. Terrario. Sí, Terrario. Están emergidos también, vean. Ahí tenemos también algunas anubias, rótalas, helecho, cuba, musgo. Esto ya es más del hobby, ¿no, Juan? Sí. Esto ya es más por hobby, pero de venta tienes bastante, bastante más. Cualquier planta nos conseguimos. Acuarios con tortugas. Aquí hay algunas tortugas. Esta es una raíz orba, que vamos a verles de sus caracolitos. A ver si no le... Por acá veo que tienes otra. ¿Esta qué tipo es? Es una podognemis. Unifis. De la Amazonas. Ah, esta es de la Amazonas. Sí. Muy padre. Sí, esta tortuga también ya tiene unos que cuatro años. Esta como ocho años con los otros. Estas cuatro. ¿Su filtro? Filtro muy sencillito, pero funciona. Pero vean la claridad aquí en el agua. Y está ahí al sol. Y está al sol. O sea, de repente sí se ha controlado. Ya lo tienes bastante bien medido aquí. Sí, este... ¿Tienes dos o tres tortugas aquí? Acá son tres. Tres tortugas. Y vean. A los pesos me dices que ya ni siquiera se los comen, ¿no? Ya no les es en el caso. Ya hay sobrepoblación de gupi. También gupi ahí tenemos. También, por si necesitan. Es alimento. Para alimento. Correcto. Más grandes o tortugas, lo que sea. Acá tenemos otro acuario. Un poquito ahí al sol también. Anubias. Se han ido dando bien también poco a poco. A caracoles hay mucho. Pisa acuta. Y el gupi negro. Ahí estás tratando de sacar una línea, me comentabas, ¿no? De gupi negro. Sí, vamos a ver si. Se mantiene. Un nuevo proyecto. Sí, exacto. Es una filtración con un citro reptil, no recuerdo la marca. Interno. Y está interno, ahí va. Ha funcionado ahí. Ahí va. Acá. Y acá tenemos un acuario plantado con cíclidos. Seodotrófos. Seodotrófos. ¿Cuántos tienes acá, Juan? Son cuatro. Vean, ahí para los que piensan que no se puede tener un acuario con un acuario plantado con cíclidos, pues acá está. Sí, que me comentabas que sí te llegan a desenterrar un poco la planta, ¿no? Sí, hacen sus cuevas debajo del mangle, que tiene mangle ahí. Y sí, de repente se cierran las agitarias, sobre todo. Y también andan picotiendo, ahí tengo camboa y canubia. Pero, pues ahí se te va dando, ¿no? También este lo tienes al sol. Al sol, era que será unos cuatro de las vías. Y ahí está la fujilación, de repente se ve. Por acá tienes un pequeño canister. Un canister, sí. Y con esto va bastante bien. Ve, ¿el sustrato? El sustrato es una mezcla de varios. La verdad es que como los peces mezclan, yo tenía nutritivo en una parte y el otro era ganador, pero ahorita ya me lo revolvieron. Pero vean, amigos, qué bien se da. Y al sol. Es lo que también me sorprende mucho cada uno de los sacerdotes de Juan, que los tiene todos al sol. Y, pues, prácticamente poca alga. Si no, es que en algunos nada. Como en las orugas, por ejemplo. Nada, nada. Por ejemplo, acá también. Acá, nada. Sí, muy bien. Pues ahí van. Hay más proyectos también. ¿Quieres hablarnos un poquito de esto? Ah, sí, claro. Vamos a hacer un terrario. Un nuevo proyecto ahí también que se viene. Sí, claro. De hecho, de los terrarios ahorita les enseño otro que tengo ahí. Y lo mismo aquí vamos a poner bastantes especies, sobre todo de mud y alguna piedra, ¿no? De pesomple, que es donde se apienzan bien. Y sustrato, aparte de un poco de carbón y pesomple. Con eso, se vienen nuevos proyectos ahí también para que estén al tanto de Ibero Polanco. Se puede hacer ahí al gusto del cliente, meter la planta. Y acá tenemos otro acuario plantado. Háblanos un poquito de él, Juan. Sí, aquí tenemos, pues, son plantas de bajos requerimientos. De hecho, también hay dominaciones leves. Tenemos ahí una, sobre todo saguitaria, que es la tapizante, roca petrificada, mudia. Esta media, ambulia, perdón. Están muy chiquidos, que no sé si todavía funciona, pero... Y ahí está una... ¿Valizneria? Ajá. Un filtro de cascara también. Y con esto. Y el hecho volvitis ahí, un pedacito pegado. Este lecho era lo que estábamos viendo, que es curioso, que es difícil de conseguir. Ya la verdad, no lo había visto, pero está bastante padre. Sí. Es un muy buen musgo, que está chistoso, porque la... Ah, es un helecho. Es un helecho. Es un helecho. Está bien padre, porque sus hojas son cortitas, pero como que las difurcan, ¿no? Claro, exacto. Así se hace más. Sí. De hecho, ahí tenemos más. Y estos son los acuarios que llegan de nuestro compañero Juan. Pero también, aquí lo que me interesa, sobre todo, grabar es las nenúferes y los lotos, que ahorita nos va a enseñar todas las tiendas que tiene. Sí. También por ahí tiene una alberca grande, cortugas terrestres. Entonces, sigan acá para que vean toda esta crianza de plantas acuáticas. Mascot. Igual, aquí tenemos otro mosarium. Igual, este tiene diferentes tipos de musgo. Tendrá como dos años de... Dos años, dos meses que lo... Que lo monté. Varios musgos. Tienen unas figuritas ahí que florecen. ¿Cesontle o qué es esta piedra? Este es cesontle. Este es tierra negra. Y lo mismo son diferentes tipos de musgo. Igual, estos proyectos hay por si les interesan, ahí van a estar en la página de Facebook, sobre todo. Vean. ¿Este qué musgo es, Juan? Es rixia. Fluta. Un emergido. Qué padre se ve. Sí, se parece a un pasto. Parece como pasto, se ve muy bien, como si fuera una tapizante. Así es. Pero aquí no fluta, ¿no? Porque en realidad es flotante. Y aquí es musgo, crismas. Crismas, exacto. Y aquí le viene un lecho. Y el sustrato es grava, con tierra, es una mezcla. Todo muy casero, ¿no, Juan? Muy, muy casero. Lo que veo también. Y funcional, sobre todo, porque se te da bien. Sí, es muy bien. Los tienes como a sombra. Y vean, vean qué bien se da. Sí, le da de repente en el día. Unas horas de sol. Un poco, como media hora de sol directo. Y ya después se van. Está muy bonita este musgo, rixia, nos dice. Sí, la rixia. Exacto. Y vean, tapiza bastante, bastante bien. También hay, pues todos estos terraros ahí están. En la página de Facebook, por si a alguien le interesa. Sí, cualquier. Cualquier duda, ¿no? También ahí pueden encontrar a Juan. Hay un vivero polanco. Sí, de hecho, sí. Cualquier duda está mejor. Para enredarlos más. Acá tenemos otras tinas con otras variantes de plantas. Para estanques. Háblanos un poquito, Juan, acá de las que tienes. Acá tenemos amapola cuéctica. Ajá. Igual es una planta que necesita sustrato. O puede estar flotante. Pero este yo lo tengo con sustrato. Y vean la flor que da. Esta dura un día nada más. Ah, sí. Y ya no vuelve a florecer. Sí, bien. Afortunados ahorita de que alcanzamos a ver un poquito de flor. De la floración, sí. Acá hay un nemufar, salmón. Todavía no florece. Todavía está. Ahorita no es tanta temporada, ¿no? No, todavía no. De que florezcan las plantas. Estamos en invierno todavía se puede decir. Exacto. Y este es color amarillo. También es una tina en la bañera. Todo se puede reciclar. Todo funciona. Muy bien. Esta por acá, Juan. Esta es una planta palustra que le llaman la pipa. Vean qué tamaño tiene. Quiero que vean acá el tamaño que llega a tener. Espeño de salchica. Es una flor. A ver si se puede. ¿En dónde la llega a tener? Salen las puntas. Pero ahorita están secas. En las puntas, ahorita no. Esta no es temporada. Esta se da mucho en Xochimilco, ¿no? Ándale, justo ahí. Se llega a dar. Acá hay lugares donde también hay mucha. Ok. Y esta era una sola. Ya se dio bastante bien. Esta para estanques. Esta tenemos finito. Adorna bastante bien. Muchoso finito de agua. El bicho es finito. Esta la ocupan mucho para acuática. Exacto. Y también cola de zorro está aquí. La famosa cola de zorro. O sea, también se da bastante bien, ¿no? Oxigenadora para estanques y también en los acuarios la he visto. Muy bien. Y bueno, vamos ahora con otras tiendas donde tiene bastante, bastante más planta. Ah, no. Vamos con estas. Estas de aquí. Acá está interesante. Aquí, ¿qué hay? Lecho de Sumatra, Ponteveria Cordata, Cetriculare, este... Verticilata. Verticilata, sí. Sumatra, ya lo dije. Vean, todas estas llegan a ser emergido, pero... Perdón, en sumergido para acuáticas, para plantas acuáticas. Pero vean, en emergido se dan bastante, bastante bien. Mira la bacopa. Esta es bacopa. ¿Esta es bacopa? ¿Cuántos no le hemos tenido en el acuario a esta planta? Sí, de hecho, era la flor. Muy interesante. Amarilla. Hasta florece. Sí. Y vamos, vamos ahora con otras tiendas donde tiene bastante nenúfar y lotus. Este estanque es aquí como un mini terrario, también en cierta forma. Exacto. Hablanos aquí un poquito de las tiendas que tienes, Juan. Mira, tenemos leucaris, tenemos bacopa, también tenía rosa lacuna, lecho de Sumatra, y papiro enano. Y vean qué bonito ecosistema se llega a formar aquí. Sí. Aquí hasta podrías meter a lo mejor un vetita. Sí. Muy bien, se daría también ahí. De hecho, aquí no tengo ningún pez. Ahorita no tenemos ahí ningún pez. Pero podría meterlo, como dices. Es un muy bonito ecosistema esto también. Sí. Se da bien. Tiene variedad de especies. La roca también ahí como está. Sí, esto sí. Vean, amigos, lo que se puede lograr con poquito espacio también, ¿no? Sí, claro. De hecho, es que me hay 30 centímetros. 30 por 30, algo así. Está muy bien. Sí. Teniendo... Gran variedad. La leocharis. Luz natural. Luz natural, que es la clave, dirías. Sí, claro. Y los cambios de ala y con lograr cosas así. Con tanto cuidado, ¿no? Porque también lo dice. Está muy padre este, vean. Sí. Ahora sí que está al natural. Ahí ahora sí que cualquier información con Juan en Rivero Polanco en Facebook. Y luego acá, ¿qué tenemos, Juan, en todas estas tiendas? Mira, aquí tenemos loto, el Magnificence, este. Conseguí apenas los rizomas y apenas está creyendo, pero sí es un... El loto más grande da una hoja de este tamaño y una flor roja, pero bueno, ya la veremos. Próximamente. Este loto es normal, es de semilla y es un color rosa. ¿Qué tal de cuidado son estas tiendas? Lo mismo es mucho sol directo. Tiene que ser sol directo. Correcto, cambios de agua y de repente, este, algún fertilizante, puede ser tipo 17. El problema le puedes meter en la raíz y ahí empieza a nutrirse. Este también es un nenufar que da una flor color rosa, mexicana. ¿Esta es pequeñita o llega a crecer más? Esa es así, pero la flor es grandecita. Ya. De hecho, esta. Esta, pues es para tanques pequeños, parece esta, ¿no? De hecho, lo puedes tener en contenedores de asintos o aquí en tu balcón o donde sea, sin problema si te logres cualquier de estos tines acá y te da ahí la asesoría en cuanto al tamaño y el tipo de contenedores. Porque hay plantas para todo tipo de proyectos, ¿no? Sí, claro. De hecho, tenemos desde los musgo hasta los estanques. Tenemos, este, de repente, algo de bonsai también podemos ahí hacer. Y vean, aquí es así la forma en que Juan te las reproduce, aquí en tinas. Sí, de hecho, aquí por la calidad de la luz, la moví de este lado del terreno. Ya. Y aquí le da bastante luz. Bastante ilumbrecio durante el día, ¿no? Ajá, la flor de loto es una planta que sobresale del agua en la hoja. Y en algún momento sacan unas varas florales y se ven muy hermosa. Este es nenufar. Este es nenufar. Ajá, el de Huellana. Pero vean, bastante bien para... Este florece todo el año. Todo el año está floreciendo. Todo el año es una planta muy bonita. Muy bien. Vean. Tienen aromas como de vainilla. Gran variedad, ¿no? De nenufar es de loto. Sí, todo loto. Ese es el producto, a ver qué tal. Y los nenufar es, pues, ahora sí, color. Desde el salmón, amarillo, blanco, de los diurnos. También tenemos el guambiza. Y el de Huellana, que es el mini. Y eso lo puedes tener en contenedores como de este tamaño. Y es bastante bonito, sin ningún problema. Y ahora vamos con otra tina que está por allá. Vean, es una alberca acondicionada porque acá, pues, todo se utiliza, ¿no, Juan? Nada se desperdicia. Y hasta un estanque con material reciclado, ahorita les enseño. Ahorita les vamos a enseñar. Entonces, vamos con esa piscina que también ya la tiene ahí como con lotus y de algunos peces, ¿no? También un poco particulares. Por acá tenemos otro estanque, este. Decías que es la tapa de ese tinaco, ¿no? Todo, todo se recicla acá, todo sirve. Todo, su timimax es un recipiente. Correcto. ¿Acá qué tienes, Juan? En este. Aquí tenemos más neopas niña, el de Huellana. Vean qué bonita la flor. Este tipo de planta que también es hoja negra, en teoría. Pontederia. Tenemos este. Este que se me queba a ver el nombre, pero también es todo lacusta, ¿no? Tenemos la cola del trono y el junco. Tenemos junco espiralis también. Este que es difícil de conseguir. Ah, bien, qué bonito es. Qué bonito. Junco espiralis. Este es, pone que es azul. Ah, pues, ahí va a quitar. Adquiriendo un poquito de color, ¿no? Adquiriendo, sí, es que la tenían sombra y apenas. Listo, el sol para adquirir más el color. Exacto. Entonces, ya está. Está teniendo que tenemos. Una para amazónica y aquí viene su cría. Vean, son las que les venden ahí. Son las que pueden vender ahí. Estas se dan bastante bien también en sumergido. Lechuga. Un poquito de lechuga. Pequeñita. Y la esta, ¿cómo le llama? Sí, fue. También aquí es un tipo de junco, ¿no? Ok. Y la ponte de ella. Es muy bonita el color, me gusta hacer. Está como decir, de aquí. Florecita morada. Sí. Y acá, puro junco. Ah, puro fascito. Y este es el pinacle de donde sacó la tapa. Vean, todo, todo se recicla, todo sirve. Mientras pueda acumular agua, sirve, ¿no? Aquí tenemos caracol. Este caracol también, a ver, háblanos un poquito de él porque me gustó la historia ahí que me contaste hace un rato. Sí, este caracol se llama Pegololo. ¿Este dónde es, Juan? Se supone que es originario de ahí, de Veracruz, de Catemaco. Es como color negro. Me dices que es muy voraz este caracol. Sí, este no lo pongo junto con los nenújares porque sí, sí, se los anda devorando. Y acá tengo bastantes. ¿Ya se hizo plagas? Sí, de hecho aquí tengo a misas crías y aquí tengo puro jacinto y vean lo cristalino del agua por la raíz del jacinto. También este sirve mucho para luego que los peces ahí tengan sus puestas, ¿no? Si llegan a poner huevos o algo ahí. Ahorita en Magato empiezo a dar una flor muy bonita, muy bonita, muy bonita. Morada. En este lado tenemos una alberca. Sí, acá que tienes, Juan. Es una alberca para nadar. En este momento hay una de menújares. Vean toda la variedad que tienen acá. ¿De qué planta tienes acá, Juan? ¿De qué menúja? Tenemos menújar con don salmón. Tenemos dos nocturnos, que es el rosa y el blanco, que ahorita por la hora obviamente no. Por ahí hay una pequeñita, ¿no? Esa blanquita, ¿no? Ahí se ve una que se está apagando. Y ya en la noche ya no va a abrir. Ah, mira, y justamente ahí pasó el goldfish blanco. Ahí hay un goldfish. Tenemos dos goldfish. Dos grandes aquí. Y toda la realidad está llena, pero de buques, por el control del mozo. Para que no se hagan las larvas, ¿no? Ajá. Y tenemos cola de zorro, que también ya es bastante ahí. De planta y tenemos menújar color amarillo, que igual por el clima, que va a llenar, florecería. Ok. Entonces, esta alberca la condicioné justo nada para plantas. También ahorita lo que estábamos hablando acá, que a lo mejor aquí podía haber una tortuga grande, una arowana. Una arowana aquí quedaría bastante bien, ¿no? Sí, de hecho, esa es la idea, en algún momento las arowana, pero siempre. Pues ahorita sí. Goldfish, ahí andan, tienes uno rojo y uno blanco, ¿no? Sí, 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 por ahí andan blanco. Por ahí andan blanco y se alcanza a ver un poquito. Sí, el rojo es por allá. A ver si ahorita los podemos captar mejor en la cámara. Sí, también es la onda, ¿no? Para producir y bueno, en cualquier momento se incalina a venir a comprar un bronca. Pues acá. Nada de acá, ya te lo vienes. Todo acá, también por Mercado Libre. También me decías que tienes un canal de YouTube, ¿no, Juan? Sí. Pero ahorita no recordamos el nombre, pero ahí se los estaré dejando en la descripción. También el nombre de toda la página. Pues ahora sí que la ubicación de Mercado Libre. Y el canal de YouTube, ahí Juan también va subiendo ahí poquito a poquito sus proyectos que va teniendo. Sí, un poquito ahí subimos un video por mes. Y ahorita, ahora vámonos con tortugas. ¿Qué otras tortugas tienes? El cata y barlandiere. Pues vamos todos a ver las esas también. Ya las vi, están muy padres. Vámonos para allá. Y acá, Juan, ¿qué es lo que tenemos? El cata. Tiene una tortuga macho, el cata. ¿Qué edad tiene? Tiene cinco años. El Camilo. El Camilo. El Camilo. Este es una tortuga bernardiere. Macho. Este es el macho. Y por allá tienes la hembra, ¿no? Que ya se metió rápidamente a esconder. Es que no se la canina. Le huye la cámara. Y de ese lado ahí anda barrilito. Anda comiendo. Es una cata también. Me decías de esta que no ha crecido tanto porque Camilo le gana el alimento. Sí, no, es más. En la cata también. Pero también ya ha crecido. Es un macho que tiene en el alimento. ¿Qué tal los cuidados de estas tortugas? Mira, este hay que tener ahí un tema de temperaturas en las noches. Entonces, se enferma mucho de vías respiratorias. En las bajadas de temperatura, entonces, cuando hay que tenerle un cuidado, ¿no? Eso en su casa. Ah, mira, tiene su casita. Con eso ya te evitas de problemas, que en la noche les dé un bajón de temperatura. Sí, porque esta sobre todo es muy delicada. Ya. Y de pequeñas son más delicadas. Entonces ya mientras crezcan un poquito más, son, ya no necesitan tanto cuidado, pero de chiquitas. ¿Qué es como normalmente las venden? Así es, de hecho. Pues sí, necesitan unos cuidados más delicados, ¿no? Ahí está cuidado. Un nopalito, creo, por ahí tenía. Ah, sí. Ellas son las que lo mantienen así de cortito. Es que es la caula, la que van para el comercio, que lo quiera un poco el café. Y ahí después se lo puedan comer. No, no. Bien. Y vean aquí también el, pues, ¿qué será? Como su casa, su entorno que Juan aquí les construyó. ¿Cuántos metros no serán aquí, Juan? Sí, está bastante grande, ¿no? Sí, es bastante. También hay que tener en consideración esto, amigos, cuando quieran uno de estos animales, porque son animales que necesitan, pues, algo de espacio, ¿no, Juan? De hecho, esa va a crecer todavía más tres veces más. Todavía le falta su crecimiento, pero vean qué bienes tiene. Vean por acá anda comiendo. ¿Esta cómo se llama? Barrilito. Barrilito, sí. Está comiendo una barrilita. Barrilito ya anda comiendo. Vean. Qué bonito aspecto. También hay unos gallos. Por ahí hay unos gallos también. Bueno, pues, ya para cerrar el video, Juan, pues, invítalos a que vengan acá a tu vivero. Sí, claro. Quieren visitarnos aquí, Joutetag Moreno. Y también tenemos página en Facebook. Ya les pondrá a Ricardo también. Y a YouTube también. YouTube por ahí también estaremos poniendo el canal. Y, pues, por Mercado Libre también hay si necesitan algo para, pues, si necesitan algo más de confianza o para mayor seguridad. También hay por Mercado Libre si pueden hacer las ventas, ¿no, Juan? Hacemos de envío hasta la República y sí. Hacemos de envío a Tijuana, Mérida, Centro Onema. Llegan. Se viene empaquetada. Todo muy bien. Bueno, amigos, pues, espero que les haya gustado este video. Aquí nos despedimos con Camilo. Ahí ya saben. Suscríbanse, denle like, comenten. Si les gustó este video, nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!